Si yo aprendí a querer en tus brazos Después de ti, solo vi fracasos No fuiste así, como si aquello nuestro Fuera trivial, frío y pasajero Sé que fui uno más de tus debaneros Pero sin embargo, yo no olvidé tus besos Dime amor, oh, dime amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? ¿Crees que es fácil Borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil Olvidar tu cuerpo, tu perfume, tu risa? No, no es fácil Cuando tembloras bajo mi cuerpo Tu pelo es marañado, salvaje Tu piel es atendida, suave y ardiente Rosa y terciopelo Sé que fui uno más de tus debaneros Pero sin embargo, yo no olvidé tus besos Dime amor, oh, dime amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? ¿Qué de hacer para olvidarte? Gracias por ver el video.